¿Qué tal mi gente? Los que hablaban de la champeta, que la champeta ¿qué? La champeta está para grandes cosas, la champeta está para grandes cosas Que orgulloso me siento ver nuestros artistas representando Cartagena Representando a la champeta en general en los premios Monitor Latino en República Dominicana Ahí presentando cada premio y con el mayor profesionalismo que se merece Nuestra champeta está para grandes cosas Si eres champetudo hoy te sientas que te sientes más orgulloso Vean la presentación de cada uno de nuestros artistas De inmediato vamos a invitar a la cantautora Sofía La Santa Y al rey de la champeta Kevin Flores con el aplauso de ustedes Aquí están Bueno Dios los bendiga, un aplauso para Dios primero Dios te bendiga, vamos con todas Esta categoría que viene a continuación, bienvenidos a los premios Monitor Latino Music Award 2022 Esta categoría está cargada de un poder femenino increíble Y se está llevando todo, estas mujeres están pegadísimas Dilo tú mismo mi amor Claro que sí Les presentamos a las nominadas para una de las categorías más emocionantes de toda la noche Mejor artista revelación femenina Se fue ahí, ya tú sabes Vamos a recibir a Jadel y Mr. Black ¿Están mi gente de Dominicana? Buenas noches, buenas noches Mr. Black, qué bello ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te trata Santo Domingo? Sabroso, lleno de bon, de merengue, de perico ripiado Pero viendo directamente de Colombia a enseñarte un paso de champeta Me encanta, a ver uno, a ver Te voy a enseñar el caballito Un, dos, tres, tres, caballito, 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 caballito Bueno, a lo que vinimos, a lo que vinimos Esta categoría es una de las categorías favoritas Llena de artistas que vienen de abajo, que vienen luchando Y hoy están ocupando los primeros lugares en la lista Nos emociona presentar a esos artistas que son inspiración y ejemplos para muchos Los nominados en esta categoría a la revelación masculino son Pero nosotros no somos los que mandamos No, 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 el público es el que manda Bueno, es una dama, la dama tiene la de ganar y listo Y el ganador es ¡Cali Ocho! ¡Sí! Apenas empezamos, imaginen ustedes todo lo que esperan Y para presentar la próxima categoría Quiero invitar a este escenario a DJ Deber, Chris y Ronnie Adelante Buenas noches, buenas noches Buenas noches mi gente Pues estamos como repetidos, tú y yo Yo me pongo en el medio para que los diferencie De la izquierda y de la derecha Ya te salgo Buenas noches mi gente Ahí, ahí, esa es la energía, esa es la energía Bueno, y en esta categoría premiamos a los que están detrás de la consola, ya tú sabes Ok, háganse Ok, lo que tiene la canción, lo que traen la canción es más destacada del momento, ¿sí o no? Claro que sí, queremos honrar a los que han puesto al mundo a bailar y a gozar Nosotros los latinos Y que manifestamos a través de nuestra música Y quiero invitar en este momento que pase en el escenario a Sergio Torillo y Twister Para ver qué más tenemos en esta gran noche de Monitor Music Awards Check, 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 check Una bulla república dominicana What's going on with the building, baby? Y sin merengue no hay fiesta, dice el Torito, Twister Seguimos con los nominados al mejor artista Mambo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!